Hay Torete, en la historia del mundo Dale, caña, Torete, que nos persigue Tranquilo No se mueve, Torete, no se mueve, está muerto Caya, cagado, que va a estar muerto, se desmayó nada más ¿Pero es ese que llaman el Torete? Sí, señor Adentro A mí me gusta estar suelto, andar por ahí, ser libre y no estar a golpe de pito Y que serás mía, aunque le pese al mosca, a tu tío y a quien sea Que te quiero a mí solo y para siempre, por mi libertad Buen día, ¿qué escopetilla tan maja? Tres más tenemos, una para cada uno ¿Y munición? Apuñado Dios, la que vamos a armar Toma A lo mejor llega para sacar a mi porro de la carne ¡Cuidado, Torete! Pero no me prometiste que no lo hagas Pero calla, que si ahora hablas te puede dar un pasmo Y el corazón te separa Mejor el pijo, maricón de mierda ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Gracias!